Corre, corre al portalito, ya ha nacido un chiquito, que te lleva el primero, el primero que te ve. Corre, corre al portalito, ya ha nacido un chiquito, que te lleva el primero, el primero que te ve. María Jesús, el santo José, María Jesús, el santo José. Amelitos, hombres, velos, y pastores, un desuelo, el portal ya va volando, de canciones y velos. Amelitos, hombres, velos, y pastores, un desuelo, el portal ya va volando, de canciones y velos. María Jesús, el santo José, María Jesús, el santo José. A las doce de la noche, doña María, el santo José, al portal de visita, todos, alí, todos, quiero ver. A las doce de la noche, doña María, el santo José, al portal de visita, todos, alí, todos, quiero ver. María Jesús, el santo José. María Jesús, el santo José. María Jesús, el santo José.